El profesor de Educación Física, Jorge Dubois, nos comenta sobre la participación de sus alumnas de volei en la Liga de la Cuenca del Salado. Estamos en este momento con Mini Volley, es la actividad que desarrollamos con el profesor Leandro Pagliero. Estamos participando en la Liga de la Cuenca del Salado. Este fin de semana hubo competencia de la categoría Sub-13 y Sub-17. Se desarrolló en Dolores, hubo un total de 30 equipos entre las cuatro categorías. Este año la Cuenca se ha hecho muy competitiva, han vuelto equipos que se habían retirado y está resurgiendo con un nivel un poquito más competitivo. Se han acercado profesores de Lezama nuevamente, chicos que, un profe que estuvo jugando en la Liga Nacional de Volei, que eso le da un tinte más competitivo a la Liga, una persona que estuvo jugando en el alto nivel. Y bueno, eso nos motiva a todos los equipos un poquito más. Y bueno, los resultados para los chicos están siendo positivos, a veces les toca perder, a veces les toca ganar. Pero lo importante de ellos es que están jugando partidos en un nivel de igual-igual, lo que hace que en algunas situaciones les toque perder y en otras situaciones les toque ganar. Se desarrollaron hasta ahora dos fechas. Hace tres semanas atrás jugaron la categoría Sub-12 y Sub-15. Así que bueno, por el momento el balance para nosotros es bueno, ya que pudimos contar con todas las categorías, pudimos presentar todas las categorías y vemos que desde la base, que es Mini Volley, se están acercando chicos y chicas para jugar, así que bueno, nos deja cierta tranquilidad de trabajo a futuro. Este fin de semana tenemos competencia con mayores, van a estar participando las chicas mayores de Maipú. En Maipú, o sea que tenemos, con respecto también a la Liga de la Cuenca, es la competencia que desarrollan las chicas. Así que vamos a hacer sede. Hay un total de 10, 12 equipos. Se va a desarrollar en dos sedes. Una sede es Maipú y otra sede es la ciudad de Chascomús. Así que van a separar la mitad de los equipos que van para Chascomús, de femenino, y la mitad de femenino vienen para Maipú. Están viendo la posibilidad de agregar equipos masculinos. Hay confirmado algunos, hay que ver, bueno, según la cantidad de donde sean, cuál va a ser la sede a presentar los equipos. La Cuenca del Salado se llama, es la Asociación de Volley Cuenca del Salado. Y participan municipios desde Rancho, Chascomús hasta Maipú. Y los que quedan en el medio, Castelli, Dolores, Lezama, Belgrano, Pila, son la cantidad de municipios que están participando de esta liga. El próximo encuentro es el próximo sábado en Maipú. Y después, al siguiente fin de semana, competirían los chicos de mini-volley. Y después vuelven nuevamente en tres fines de semana a sub-12 y sub-15. Y de acá a un mes nuevamente a los sub-13 y sub-15, que les toca hacer sede acá en la ciudad de Maipú.